A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Saludamos a nuestra audiencia, felices de compartir con ustedes un programa más de Voces del Senado. Les agradecemos su sintonía y los invitamos a seguir minuto a minuto este especial de balances legislativos que hemos preparado para ustedes. Hoy, 20 de enero, fiesta de Cincelejo. Yo soy Sandra Pupo y como cada fin de semana les agradezco su fidelidad con nosotros. Hoy en compañía de mi colega Maritza Parto. Maritza, muy buenos días. Muy buenos días Sandra y muy buenos días a Carolina, quien también nos acompaña hoy en el estudio de Voces del Senado. Listas para hacer la respectiva ronda por cada una de las comisiones constitucionales del Senado de la República. Así es Maritza, saludo a mis colegas periodistas y a nuestros oyentes muy felices de iniciar el 2018 bien informados. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva del Senado encabezada por el presidente de la corporación Efraín Cepeda Sarabia, primer vicepresidente Andrés García Zucardi, segundo vicepresidente Antonio José Correa, el secretario general Gregorio El Hach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. Los invitamos para que nos sigan en las redes sociales y esperamos sus comentarios utilizando el numeral Voces del Senado. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Iniciamos el recorrido por la Comisión Primera Constitucional, recordando que dicha célula legislativa está compuesta por 19 senadores y se encargan de los temas que permiten hacer cambios a la Constitución, como leyes estatutarias, organización territorial, reglamentos de los organismos de control, normas generales sobre contratación administrativa, estructura y organización de la Administración Nacional Central. ¿Sí me entendieron? Claro que sí, Sandra. Esta primera célula legislativa trata temas muy densos constitucionales, pero además es muy productiva. Para este periodo la Comisión presidió 55 sesiones, entre las cuales 11 son de origen gubernamental, 46 parlamentarias, 17 proyectos de acto legislativo, 7 audiencias públicas, cuatro foros de los cuales algunos se desarrollaron en otras ciudades como Tunja, Medellín y Popayán. Pero dejemos que sea su presidente quien nos cuente el balance y la rendición de cuentas con la que cerró el primer semestre de la legislatura. Escuchemos el pronunciamiento del senador Rúspel Rodríguez. Un periodo intenso, sobre todo porque por aquí hicieron tránsito los proyectos más importantes de los actos legislativos, las leyes que desarrollan los acuerdos de paz, especialmente para hacer referencia al acto legislativo que crea las jurisdicciones especiales, esto es la creación de 16 zonas especiales para la elección de 16 candidatos de las víctimas de Cámara de Representantes, también el acto legislativo, mejor la ley estatutaria que desarrolla el acto legislativo y la jurisdicción especial de paz. También hicimos, tramitamos por aquí mejor el acto legislativo que modifica el régimen de regalías, doble instancia en los procesos de pérdida de investidura de los congresistas, de los concejales, de los diputados y otros de menor trascendencia nacional como Cali Distrito Especial, por ejemplo, la creación del registro para los deudores alimentarios morosos. Así que se hicieron varias sesiones de control político, algunos de los ministros del gabinete, el presidente Juan Manuel Santos. Ha sido un semestre fuerte, de trabajo muy fuerte, de trabajo muy duro. Continuamos con la rendición de cuentas del Senado. Hablaremos ahora de la Comisión Segunda Constitucional, la cual se encarga de la política internacional, defensa nacional y fuerza pública. Es decir, en ella se tramitan los tratados públicos, las necesidades de carrera diplomática y consular, asimismo temas de comercio exterior e integración económica, política portuaria, relaciones parlamentarias internacionales y supranacionales. Temas bastante interesantes y necesarios para la diplomacia del país. Yo quiero añadir que esta comisión está integrada por 13 senadores que realizaron debates de control político, ascensos a militares y aprobación de proyectos. Escuchemos cómo se realizaron cada una de las actividades y quiénes fueron los protagonistas en la voz del Senador Rigoberto Barón, vicepresidente de la Comisión Segunda. Bueno, en este momento nos acompaña el Senador Rigoberto. Senador, nosotros como oyentes queremos saber qué actividades se desarrollaron en su comisión, cuáles fueron los resultados y qué proyectos quedan para el próximo semestre. Muy buenos días a todos los oyentes de esta emisora. Pues en la Comisión Segunda se trabajaron en estos seis meses 32 proyectos de ley, todos muy importantes. De iniciativa gubernamental fueron 11, de iniciativa parlamentaria 21. Proyectos de ley aprobados fueron 21. Igualmente proyectos de ley en trámite 11. Senador, se hicieron siete controles políticos y los ascensos de los militares que le corresponde a la Comisión Segunda fueron 42. Yo creo que es un trabajo supremamente positivo, un trabajo arduo, un trabajo de mucha responsabilidad en cabeza de nuestro presidente, el doctor Iván Námez. Creo que esta comisión es muy juiciosa, muy trabajadora y muy responsable. Senador, ¿y qué proyectos tenemos que esperar los colombianos que se tramiten en la Comisión Segunda para el próximo año? En el próximo legislatura, a partir del 16 de marzo, pues se van a trabajar aquellos que quedaron pendientes, que son algunas leyes de honores, algunos proyectos de ley igual, donde se van a declarar patrimonio cultural y material, algunas actividades como deportes, como el tejo, hacer patrimonio cultural y material de la nación también, el festival del trailejón de oro en un municipio en el departamento de Boyacá. También se van a hacer unos controles políticos que ya hizo la aprobación al Ministerio de Defensa y a la Cancillería que nos cuente enfrente a las relaciones internacionales o a la parte limítrofe con el vecino país de Venezuela. Las incursiones que ha hecho sin ninguna autorización la Guardia Venezolana de esta comisión, pues también trabajaremos los ascensos, igualmente en el mes de junio, y aquellos generales que van a lograr de brigadilla general a general, y de general, pues a general, que van a ser por lo menos 10, 15. Estamos esperando también que nos llegue el decreto de ascender a general de 4 soles al señor comandante del Ejército Nacional, el mayor, el general Ricardo Gómez Nieto. Igualmente algunos policías, algunos coroneles que quedó pendientes, el coronel Pelá, y yo soy bien. Esta comisión adelanta un trabajo muy importante para los pueblos colombianos. Voces del Senado En el Senado existe también una comisión que se encarga de los temas de Hacienda y Crédito Público, es decir, de la economía, que mueve a los colombianos en tema de impuestos y contribuciones, excepciones tributarias y leyes sobre el Banco de la República. Como aquellas que se denominan Sistema de Banca Central, Ley de Monopolios, Mercados de Valores, Regulación Económica, Planeación Nacional, Régimen de Cambios, Actividad Financiera, Bursátil, Aseguradora y Decaptación. Todo esto que permite que Colombia pueda sostener su economía y hacer transacciones en favor de la estabilización comercial. Claro que sí, Sandra. Estamos hablando de la Comisión Tercera del Senado, que está compuesta por 15 congresistas y su presidente, Antonio Guerra, quien habló para los micrófonos de Voces del Senado sobre las actividades y proyectos realizados en dicha comisión. El senador Antonio Guerra del Partido Cambio Radical, presidente de la Comisión Tercera del Senado. Presidente, vamos a hablarle a todos los oyentes de Voces del Senado un balance de la comisión de este semestre. A pesar de las circunstancias sobrevinientes de los proyectos para implementar el proceso de paz que tuvieron prioridad en su consideración, podría decir que el balance en materia de trámite de proyectos tanto del Ejecutivo como del Legislativo fue satisfactorio y lo propio, mencionar el caso del control político a través de diversos debates. La verdad es que aún en el día de hoy estuvimos debatiendo proyectos supremamente importantes que ya fueron aprobados en tercer debate como, repito, el que tiene que ver con la creación de un fondo para poder proveer de manera permanente recursos para financiar la educación superior en este país por la vía del ICTEC. De manera que si se quisiera conocer los proyectos por su nombre perfectamente se puede investigar en la página correspondiente del Senado en la Comisión Tercera. O sea, en términos generales el balance ha sido positivo. Satisfactorio, sí. Yo podría decir, por ejemplo, que en materia de control político se adelantaron debates a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República por el tema de la inflación, el alto desempleo, los niveles exorbitantes ya de la deuda pública colombiana y por supuesto algunos otros debates de carácter regional como el caso del Departamento de Sucre algunos visos de presunta corrupción e irregularidad en la caja de compensación familiar y lo propio hicieron otros colegas en ese sentido y en consideración de proyectos fue prolífico el trámite al interior de la Comisión Económica. Síganos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser perdedores de la labor que cumplen los congresistas. Como el orden numérico lo marca nos corresponde hablar sobre la Comisión Cuarta una delegación complementaria en materia financiera con la Comisión Tercera. Sin embargo compañeras existe diferencia en la Comisión Cuarta es de gran relevancia reconocer el control fiscal financiero es decir se esclarece en qué caso se presenta enajenación y destinación de bienes nacionales asimismo se trata la regulación del régimen de propiedad industrial patentes y marcas pero también los 15 senadores que la conforman trabajan en temas de creación supresión reforma u organización de establecimientos públicos nacionales control de calidad y precios contratación administrativa en la rendición de cuentas se pronuncia su presidente el senador Sammy Merech en este semestre básicamente la disfunción fuerte de la Comisión Cuarta fue la del presupuesto 2018 donde logramos mejorar muchos de los rubros que venían desde la presentación del primer borrador del gobierno nacional logramos garantizar recursos para la salud logramos generar la posibilidad de acceder a nuevos créditos de los hospitales públicos logramos además de eso salvar más recursos y recoger más recursos para el deporte en términos generales logramos crecer este presupuesto de una manera en que logramos suplir un poco las necesidades de los diferentes programas y diferentes ministerios del gobierno nacional ese ha sido el trabajo fuerte de este semestre de la Comisión Cuarta y como presidente logramos sacar esos proyectos que son tan importantes para poder tener tranquilidad en términos propuestarios para el próximo año Voces del Senado Continuamos el especial Balance Legislativos en Voces del Senado hasta el momento hemos hecho un recorrido por las comisiones encargadas de temas económicos y constitucionales y es la hora de hablar sobre un tema que permanentemente nos compete a todos los seres humanos tal como lo mencionaste Carolina no podemos dejar pasar la Comisión Quinta encargada de temas relevantes para nuestros campesinos y la industria minero-energética del país la ecología y el medio ambiente no solo eso compañeras en esta comisión se trata la adjudicación y recuperación de tierras el manejo de los recursos ictiológicos y asuntos del mar minas, energía y de corporaciones autónomas regionales por eso los invitamos a escuchar al presidente de la Comisión Quinta el senador Manuel Guillermo Mora resumiendo los debates de control político que se ejecutaron las charlas y eventos que se realizaron dentro de esta comisión bueno primero seguimos como presidente de la Comisión Quinta del Senado la verdad es una comisión muy disciplinada muy ordenada entonces aprobaron proyectos muy importantes del sector agropecuario como el tema de la mecanización agraria asimismo las posibilidades de los créditos blandos para los campesinos se trabajó en el proyecto de innovación que fue aprobado por la plenaria pasa a sanción presidencial se trabajó en el proyecto de adecuación de tierras para poder llegar al campesino en mejorar el distrito de riego e inversiones proyectos fundamentales y debates que hicimos en nuestra comisión que permiten llegarle a cada uno de los diferentes sectores de la comisión que son agropecuarios ambientales mineral energéticos hidrocarburos por eso hicimos cerca de 30 debates en los cuales se trataron todos los temas específicos y lo que estaba sintiendo la gente en cada una de las comunidades primero en el sector agropecuario hicimos todo lo que fue la ley de lactosa que hoy el país queda libre de lactosa hicimos varios debates de lactosa segundo trabajamos en la ley en los debates de desarrollo rural para que efectivamente como apoyar al campesino la agencia de tierras y lo mismo la agencia para la mujer y lograr que el ministerio tuviese las herramientas necesarias para hacer una gran inversión trabajamos en el proyecto ambiental hicimos un debate importante sobre páramos para respetar los páramos para que los páramos no se hagan menería mal hecha sino que se haga una menería responsable pero sin tocar los páramos los páramos no se tocan porque el oro se hace con mercurio y con cianuro y el daño que hace acueductos como Cúcuta o Bucaramanga es muy grande pero también trabajamos para que los campesinos tengan la posibilidad de seguir trabajando la tierra en los páramos con un trabajo agropecuario pero responsable y ir poco a poco logrando que efectivamente tengamos conciencia como lo han hecho los campesinos de Colombia en los páramos para cuidar nuestras fuentes hídricas por el otro lado trabajamos en proyectos específicos de debates de hidrocarburos para ver qué pasó con la refinería Barranca Bermeja los 4.500 millones que se iban a invertir allí mucha gente se quebró se hizo el gran debate y lo mismo la autosuficiencia petrolera en Colombia para que las finanzas del país en la regla fiscal lo que tiene que ver con toda la inversión al caer el barril de petróleo tuviese la posibilidad de tener mayores recursos por eso hicimos el proyecto clave importante de qué está haciendo la Agencia Nacional de Hidrocarburos un debate de ecopetrol qué pasó con los bloques con la sísmica con lo que son las reservas de petróleo del país el gas tenemos o no tenemos gas cuidar el agua queremos cuidar el agua estamos todos comprometidos con el agua pero también hay que mantener un equilibrio entre lo minero energético lo petrolero y cuidando nuestras fuentes hídricas de manera que ha sido una comisión de muchos debates los presupuestos fue un debate de presupuesto debatimos para que no nos quitaran los recursos al sector agropecuario ni al sector minero energético ni que nos quitaran los recursos para la Agencia Nacional de Hidrocarburos para lograr hacer mayor sísmica y menos al Ministerio del Ambiente quien es el que cuida nuestros recursos hídricos hicimos el debate de las corporaciones autónomas para que ellas puedan tener mayores recursos y qué inversiones estaban haciendo especialmente en el río Bogotá para que cuidáramos nuestras fuentes hídricas especialmente el río Bogotá que es nuestro río que lo cuidamos y el río Magdalena que son entes importantísimos arterias fululares importantísimas para el país igual que nuestros ríos como en el caso de el río Zulia y el río Pamplonita dentro de las inversiones que vienen desarrollando a través de las corporaciones autónomas de manera que lo que estamos haciendo es una rendición de cuentas clara de lo que hacia dónde fue nuestro sector que viene trabajando nuestra Comisión Quinta del Senado de la República el tema del relleno de Doña Juana para Bogotá una gran preocupación que existe lo mismo que el de Carrasco en Bucaramanga lo mismo que el de Obagüena en Barranca Bermeja y hicimos un debate importante de las zonas de frontera el impacto que ha tenido el contrabando en esta zona de frontera como generar empleo en las zonas de frontera como generar una cumbre de empleo y ante eso pues qué inversiones debe hacer Ecopetrol o todas las entidades del orden nacional para poder reactivar la zona de frontera por el cierre con Venezuela Síganos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas Ha llegado la hora de hablar de tecnología transporte y espacio aéreo y marítimo su comisión preferida Sandra No cabe duda Maritza que en materia de tecnología e infraestructura incluso los 13 senadores que conforman esta comisión se dedican permanentemente para brindarles mejoras a los colombianos y no solo en estos aspectos también son los encargados de regular las empresas prestadoras de servicios públicos medios de comunicación investigación científica obras públicas transporte turismo y desarrollo turístico además de educación y cultura es decir temas de gran relevancia para el país Desde esta comisión se han tratado temas como el seguimiento al programa oficial de gobierno Serpilo Paga la preocupación que se vive diariamente en la prestación digna de la salud entre muchos otros que fueron temas de relevancia para la presidenta de la comisión sexta Sandra Villadiego Bueno nos encontramos para los micrófonos de voces del senado con la senadora Sandra Villadiego Senadora su comisión fue una de las que más movió proyectos fue una de las fundamentales en todo el tema de educación salud Senadora cuéntenos qué proyectos le quedaron a usted en el cintero Bueno en el primer periodo de legislatura en el Congreso de la República como presidente de la comisión sexta asumimos una ardua tarea todos los compañeros que hacen parte de la comisión hicimos control político en varios temas que hacen parte de la comisión y se realizaron varios proyectos de ley de ley se estudiaron varios proyectos de ley se hicieron aproximadamente 10 debates de control político en donde gracias a Dios los ministros ascieron los diferentes directores de las entidades nacionales se hicieron presentes y una de las cosas que la comisión asumió fue que pudieran rendir cuentas de la gestión de cada entidad de ministerio y direcciones de la que hace parte la comisión hicimos un debate que ya creo que fue el último día para cerrar ya la legislatura que fue el debate de la situación por la que está pasando la Fundación Universitaria San Martín el paro de Avianca también lo hicimos en la comisión nos acompañó el ministro el director de la aeronáutica civil el director del aeronáutico de Avianca y varios representantes de los pilotos también se hizo un tema que fue regional como fue el acueducto de Yopal también fue en los últimos días de la comisión yo creo que fue importante todo lo que hicimos en esta legislatura en estos cuatro meses de legislatura la verdad que los senadores de la comisión trabajamos y abordamos varios temas que hacen parte de la comisión y creo que fue una de las comisiones que más trabajó en este periodo en cuanto a los proyectos de ley que se abordaron se abordaron 33 proyectos de ley aprobándose iniciativas importantes como el uso de los vehículos eléctricos fue uno de los temas que se aprobaron en la comisión el cobro de los derechos de grado en las instituciones de educación superior y en colegios educativos de primaria básica otro tema que se estudió fue sobre maestrías y los doctorados también ese proyecto pasó en la comisión sexta primer rebate así que no fue bien no fue bien definitivamente en la comisión sexta en estos cuatro meses de esta última legislatura senadora y qué podemos esperar de la comisión el próximo periodo bueno ya el próximo periodo estamos bueno creo que ya viene la última los últimos cuatro meses de legislatura de este periodo legislativo de los cuatro años seguimos trabajando estamos organizando varios debates de control político que ya fueron aprobadas en la comisión sexta y tenerlos ya organizados para estudios en la segunda fase de la comisión y varios proyectos importantes del ministerio de transporte del ministerio de las DIC que ya están también organizados componentes para empezar con buena actitud el próximo año a partir del 16 de marzo muchas gracias senadora muy amable por acompañarnos hoy en voces del senado muchas gracias a todos y que el 2018 venga lleno de bondad de alegría y de esa paz que tanto anhelamos los colombianos para terminar nuestro recorrido por la gestión realizada en cada una de las comisiones constitucionales es la hora de hablar sobre la comisión séptima del senado la cual se encarga de temas de salud régimen salarial y prestaciones del servidor público incluyendo el control y promoción de seguridad social cajas de prevención social fondos de prestaciones recreación deporte salud organizaciones comunitarias vivienda economía solidaria asuntos de la mujer y la familia es decir la comisión que trabaja por el bienestar de los colombianos actualmente esta comisión está presidida por la senadora conservadora nadie abler quien conversó con nuestro compañero billy valbertrán sobre las múltiples iniciativas que se han propagado desde su recinto entre ellas el pilar fundamental de la congresista abler el rechazo al uso del albesto adelante billy val buenos días oyentes de noticiero voces del senado nos encontramos en el día de hoy con la senadora y presidenta de la comisión séptima nadie hable la cual nos va a dar un breve resumen de cómo fue la legislatura en este periodo 2017 buenos días senadora cómo se encuentra buenos días para ti y para todos los oyentes de voces del senado que nos acompañan esta mañana la comisión séptima es una comisión que siempre se ha destacado precisamente por preocuparse por trabajar por hacer control político frente a los temas de vida a los temas de la mujer a los temas que más tocan el corazón de los colombianos a lo largo de este periodo realizamos más de 31 sesiones solamente 15 de estas fueron debates de control político debates muy importantes hicimos seguimiento a Medimás esto precisamente por la cantidad de quejas de los usuarios de los afiliados que hemos recibido en la comisión que han recibido los senadores de la comisión frente a la mala prestación de servicio los obstáculos que tienen para el acceso a medicamentos y a tratamientos la comisión ha sido muy rigurosa hizo un debate de control político visitó las instalaciones de Medimás como compromiso se estableció que se haría un nuevo control político para ver si ya se han tomado medidas y acciones que en realidad tiendan a mejorar la prestación del servicio a los usuarios asimismo le hicimos seguimiento a las carteras vencidas por parte de las EPS en esta acudieron el ministerio de salud la superintendencia de salud las EPS y los representantes de esta en todo el país asimismo hicimos una audiencia con los representantes de todos los entes territoriales con el fin de determinar acciones y estrategias para mejorar la calidad de la prestación del servicio sabemos que hoy en día nuestro sistema de salud está en crisis y necesitamos de manera articulada por poder encontrar acciones de mejoramiento sobre todo que permitan y garanticen una debida prestación de salud para todos los colombianos una prestación de servicios dignas asimismo en esta comisión aprobamos importantes iniciativas legislativas una la prohibición del uso del asbestos ya después de siete oportunidades de siete intentos por fin la comisión séptima le dio paso a esta iniciativa le dijo sí a la vida el proyecto ya está para segundo debate en Senado a lo largo de este periodo también se hicieron audiencias se hicieron foros con el fin de que la ciudadanía la academia participara los trabajadores todo el personal médico y científico y las diferentes instituciones del nivel nacional pudieran presentar sus observaciones con relación al proyecto también se aprobaron iniciativas que mejoran las condiciones de habitabilidad de los colombianos una iniciativa que busca mejorar esas condiciones con el fin de que las viviendas de interés social tengan mejores condiciones tengan materiales que no afecten la vida cumplan con los requisitos que ya están establecidos aprobamos una iniciativa muy importante para las madres sustitutas con el fin de que se reconozca ese esfuerzo esa labor que ellas vienen haciendo y por lo tanto a ellas se les reconozca un salario mínimo mensual una iniciativa que beneficiará a muchas mujeres y que también la comisión séptima le dio paso para que ya ella pueda hacer su curso en la plenaria de senado síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas con un balance con un balance bastante positivo en cada una de las comisiones legislativas cerramos este especial que nos permite iniciar el 2018 bien informados y listos para hacerle seguimiento a las iniciativas de ley en las cuales estamos particularmente interesados así es carolina nos despedimos recordándoles que pueden comunicarse con nosotros a través del correo voces del senado arroba senado.gob.co y en las diferentes redes sociales también los invitamos a visitar nuestro canal de youtube senado colombia y no perderse el noticiero del senado por el canal caracol todos los jueves durante la emisión central de las 7 y 5 de la noche las puertas siguen abiertas y la invitación está hecha para que no dejen de conectarse cada mañana de sus fines de semana con nosotros a través de la emisora de los colombianos radio nacional de colombia voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia voces del senado